Hola, mi nombre es María Paula. Hoy les queremos hablar del gobierno escolar del Colegio Rural Prensícone. ¿Qué es? Es el medio que regula y orienta a los planteles estudiantiles, el cual está conformado por los diferentes rangos de la comunidad escolar. Hablamos con diferentes profesores y estudiantes del colegio para saber qué opinan del gobierno escolar y cuál es su punto de vista. Bueno, soy docente Sonia Rodríguez, representante del Centro Directivo por parte de los docentes. Mi función es velar por los intereses de los docentes, sus deberes, sus derechos, el bienestar de toda una comunidad educativa. No solamente mirando el bien individual, sino el bien general. Porque acuérdense que los derechos prima el bien general sobre el individuo. Entonces, esa es mi visión dentro de la comunidad, como representante de los docentes a través de la cultura y gente. Bueno, profe, ahora, ¿qué opina del gobierno escolar? Bueno, el gobierno escolar es una institución determinada por ley que debe ser un proyecto que se realice en otros dos años. Aquí nuestro colegio está campo de desarrollo histórico, que yo hago parte de él, y puedo dar fe de que todos los años se hace el proceso adecuado para que haya esa conformación del gobierno escolar. Su funcionalidad es buena, están allí los estudiantes, está el consejo directivo, obviamente, están todos los encargados del consejo académico, está también la participación de los estudiantes. Por lo tanto, considero que se hacen los momentos oportunos con la participación de todos, con un proceso democrático, que es lo que ha distinguido a nuestra institución. Bueno, profesor, muchas gracias. Con mucho gusto. Ahora vamos con la entrevista a los profesores estudiantes. Buenos días, profesor Santos. ¿Qué es el gobierno estudiante? Buenos días. El gobierno estudiante es el órgano que hay a nivel de las instituciones escolares para que los estudiantes vivencien la participación, en la toma de decisiones, en la forma del gobierno. Entonces, básicamente, es un estamento que ayuda a los estudiantes para prepararlos en lo que es la manera de participar en una democracia, de escoger a sus representantes, es fundamentalmente. Bueno, profesor, ¿qué cree el presidente del gobierno escolar? El gobierno escolar, yo creo que lo esencial es los jóvenes que asumen el paquete de bienes, deben ser muy conscientes, deben empoderarse de ese papel de líderes y saber que están representando a una comunidad. Entonces, pienso que los líderes estamos en ese sentido, en una falencia, debemos mirar que esos líderes realmente desarrollen lo que quieren, lo que se pretende a nivel de la comunidad escolar, porque los líderes están llegando, simplemente los escogen y después ya pasan a ser anónimos. Pero, simplemente ya, ¿dónde estaban sus propuestas? ¿Dónde estaba lo que se habían comprometido con la comunidad escolar? Pues, simplemente no aparecen. Entonces, creo que hay una deficiencia en ese sentido, en que los líderes no están cumpliendo su favor. Bueno, como pueden escuchar y observar los diferentes puntos de vista de los profesores, ahora escucharemos las opiniones de algunos estudiantes. Buenos días, Julián. Buenos días. ¿Tú qué haces en las diferentes reuniones del Consejo Estudiantil? Pues, nosotros siempre hacemos un círculo con todos los representantes y damos ideas. ¿Qué opinas del gobierno escolar? Pues, para mí es malo, porque no he visto nada que hayan dicho como promesas, que iban a arreglar algunas cosas, no he visto nada de eso. Pues, para mí es malo. Hola, mi nombre es Yorja Mugrizales, soy el representante de 501. Buenos días, yo soy Juan Esteban Aguillón, soy el suplente del representante de 501. ¿Cómo se eligieron? A nosotros, a mí me eligieron por haber hecho propuestas buenas y que se pudieran cumplir, no propuestas que no se pudieran cumplir. y que a mis compañeros les gustaran. Yo quise hacer una campaña del medio ambiente en mi salón, por eso fue que me habían elegido y también unas manualidades hechas con reciclaje. La labor de un representante es, principalmente, cumplir con todo el manual de convivencia. ayudar a solucionar casos, por ejemplo, agresiones verbales, no solo físicas, sino también verbales, y llevarles información a sus compañeros. ¿En qué crees que te ha beneficiado el gobierno escolar? El gobierno escolar nos ha beneficiado cumpliendo los derechos del niño para mí, y, pues, para todos nuestros compañeros del Robert F. Kennedy. ¿Tú para qué crees que sirve el consejo estudiante? No solo para conocer las actividades que realizan nuestros profesores, nuestros docentes, y todas las personas que nos educan aquí en el colegio, sino también porque nos han enseñado, como dice mi compañero, a cumplir los derechos. Había muchos derechos que nosotros no sabíamos, por ejemplo, que podíamos acudir al personero para hacer llegar información hacia el rector o hacia el coordinador. Y me gusta todo eso, y que nos enseñan cosas de la vida cotidiana. Buenos días, Daniela. Buenos días. ¿Tú para qué crees que sirve el gobierno escolar? El gobierno escolar pienso que sirve como medio para que los estudiantes expresen sus ideas para el mejoramiento de la calidad de la educación mediante un sistema de democracia para que pueda incorporar cuando coloque su mayoría de edad. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a esto? Pienso que es un opinión en cuanto a esto, ya que los estudiantes pueden sentirse representados y no menos que de pronto las autoridades. Bueno, gracias, Daniela. El gobierno escolar no es solo ponerse un chaleco y decir, yo soy el representante, sino también cumplir con las labores, porque hay veces cuando vamos a reuniones no estamos en la clase y eso nos tenemos que adelantar y cumplir con todos nuestros trabajos y no salir con excusas, por decirlo así, tontas, diciendo que es que yo estaba en una reunión, porque uno para eso tiene sus compañeros, para compartir con ellos y no solo para compartir con ellos, sino para que también ellos los den a uno adelantarse y hacer los trabajos. Bueno, como ya escuchamos algunos puntos de vista de los estudiantes y profesores, ahora escucharemos las opiniones del grupo. Por favor, María Paula. Gracias. Pues yo creo que el gobierno escolar nos ha ayudado mucho con las salidas pedagógicas y con el presupuesto del colegio, pero no están haciendo lo suficiente aún. Gracias.